Yo creo que cuando el directivo piensa en el nombre de Arturo Reyes sabe que yo vengo trabajando hace mucho tiempo en categorías menores, con el Barranquilla, con Selección Sub-20 y he sido siempre un entrenador que cree en el jugador joven que le gusta darle oportunidad a los jugadores para que su proyecto de vida y sus sueños los puedan realizar. Así que los jugadores que están en Junior, si están en esta nómina es porque pueden competir y seguramente armaremos un grupo para el sábado y de ahí en adelante cada uno tendrá que responder, rendir dentro del campo y los jóvenes competir con los jugadores que tienen o le llevan alguna experiencia. Yo estoy en un momento en donde debo retribuirle a una institución que a mí me ayudó me dio trabajo durante mucho tiempo, intenté hacer las cosas con mucha honestidad y en estos momentos creo que es el momento justo para venir después de haber dirigido Selección Sub-19, Selección Sub-20, Selección Sub-21, Sub-23 y categoría mayores, era el momento para dar una mano en la institución y no tengo ninguna duda de que de aquí en adelante la afición va a estar contenta con su equipo y poco a poco esperamos que con la afluencia de público en el estadio podamos sentir nuevamente lo que siente el jugador de Junior cuando está llena su tribuna. Yo creo que aquí hay un grupo de jugadores que lo primero que tengo que hacer es darle confianza en este primer juego y como lo dije anteriormente que cada uno vaya respondiendo y rindiendo de acuerdo a sus capacidades normalmente el entrenador arma su primera nómina y de ahí en adelante el jugador tiene que responder. Que movilicemos mucho más a un bloque defensivo, que hagamos muchas más rupturas que no dejemos que un bloque de cuatro defensores o cuatro volantes o cinco mediocampistas nos imposibiliten llenar el área con rupturas ya sea de atacantes, de extremos, de mediocampistas así que el énfasis que hicimos hoy es tratar de hacer muchos movimientos hacia adelante, hacia el arco de hacer rupturas hacia el arco para poder encontrar los espacios, esos intervalos que hay entre central y lateral o entre central y central. Nosotros sabemos que algunos jugadores no han encontrado el gol pero parte del trabajo del cuerpo técnico cuando llega es brindar confianza en otras instituciones han mostrado que pueden y que tienen como y no dudamos de que con el trabajo que podemos hacer podemos brindarle esa posibilidad a los jugadores que han venido teniendo alguna dificultad para que puedan sentirse y ser útiles a una institución que es uno de los más grandes de Colombia. Yo pienso que hay que hacer muchos más movimientos al espacio este es un equipo que elabora un buen juego pero que falta un poco de penetración faltan movimientos ofensivos y en eso hicimos énfasis en el día de hoy también. El jugador que está en la nómina de junior, en el equipo profesional tiene que competir con los jugadores de experiencia de la institución si no, no puede estarlo. Entonces, si ellos están acá y están entrenando normalmente desde hace algún tiempo con el profe Luis venían entrenando y ahora bajo la dirección de Arturo Reyes tienen la capacidad para poder pelear una posición. Vuelvo y repito, yo hago una primera alineación y de ahí en adelante el jugador tiene que rendir y responder por su trabajo. Creo que en alguna respuesta anterior lo dije nos está faltando algo de movimientos en profundidad le llamamos movimientos de penetración o rupturas hacia el arco y estamos intentando que todos los jugadores mediocampistas, extremos y atacantes incluso incluyendo a laterales lleguen a posiciones de remate y podamos encontrar muchas situaciones de gol. Yo voy partido a partido creo que lo que tenemos que hacer por la cantidad de juegos que vamos a tener de aquí en adelante es tratar de elegir lo que está mejor para el sábado lo que está mejor para la mitad de la semana en la Copa y volver a elegir el fin de semana los que estén con la disposición con la carga suficiente como para y frescos como para enfrentar a los rivales que vamos a enfrentar.